Música Yo creo que los niños necesitan un santo, es un alimento para ellos, es un alimento espiritual, es una cosa que realmente yo necesito para tener como escuela, y aprenden para ver de las próbatas, de los mímicos que tenemos, de la magia mismo, que no hay milagro en el mundo, que se divierte primero, ¿cómo lo hace desaparecer un caballo? ¿Cómo hace aparecer un helicóptero? Nosotros tenemos que respetar, entonces ellos se despiertan un poco, ¿será que lo metieron en la ataca? Esto todo le da evolución para niños, para adultos también, para los hombres, las lindas mujeres que yo tengo aquí en el ballet, que traigo de Europa, que traigo de Rusia, de París, de Londres, los artistas, tengo de Mongolia, Tengo de Rusia, tengo de Brasil, pero de todo modo, estoy muy contento que el público sale después de este año, sonriendo y cuando me ven a mí, siempre me dan un agradecimiento, que es un regalo, que es un apoyo moral para ellos. Señor Fiat, ¿para dónde va la humanidad? Usted ha visto dos guerras mundiales, ya ha visto el cambio de milenio, ¿para dónde vamos con un marido? Bueno, es el éter del mundo, es todo infinito, que no sabemos de dónde venimos, de dónde existe, y todavía no lo descubrieron, y nunca lo van a descubrir, yo no creo con todo esto, es imposible de descubrir, y tan grande, y de dónde, en un lugar, en este grande éter que hay, que nos vemos cuando salimos en el campo, y vemos el crece, la magnitud, de dónde venimos, de dónde somos, y dice, ay, el Dios, ¿cuándo está escondido en esto? Es muy grande está, Dios está, no lo vemos cuando Él está. El Dios, es también el corazón de la magnitud, y del asticismo, el fanatismo, que olvida del fanatismo, que sea creente, o que sea una persona que cree, de no hacer maldad, este ser, en el diez mandamientos, es el número uno para vivir, de ser bondad, y de no hacer igualdad, y para ser, no hacer así. Pese a mucha tecnología, todavía no podemos resolver eso, con todo esto, con todo esto, que hoy en día tenemos una cosa, que es imposible de creer, que yo, cuando tenía 4 o 5 años, andaba con mi mamá en un tranvía, que andaba por la línea de tranvía, y el caballo estaba tirando, y el caballo, y yo, con un niño de 4 o 5 años, y decía, caballito, ta, 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 hoy en día, tenemos el mundo dentro, ¿qué va a ser dentro de 100 años? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo se lo imagina? No se puede imaginar, no se puede imaginar que hoy, cuando yo, con mi 91 años, y fui 13 veces operado, de corazón, de cáncer y todo, y hoy tengo 91 años, voy a cumplir aquellos años, voy a cumplir 92, si vivo naturalmente, no quiero acreditar, que sin estas operaciones, sin esta medicación que existe, que un hombre podría vivir, yo creo que, gracias a evolución de la tecnología, y mi nieta, tan doctora de descubrimiento de los medicamentos, está trabajando en los laboratorios, tal vez un día, él va a conseguir, de, 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 las grandes enfermedades, que todavía no se resolvieron, el cáncer, el miedo, y todo esto, uno de ellos va a descubrir mi nieta, y voy a ser muy honrado y feliz, para tenerlo, para morir, para saber, para dejar, para la humanidad, un regalo de otros. Maestro, acaba de tratar un punto, que no lo podemos eludir, finalmente todos nacemos, todos vamos a morir, y Tiani a lo largo de estos 80 años, y 92 ya casi, ha visto de todo, y ha logrado, pues recorrer muchas cosas. ¿Cuál es el edad de Tiani? ¿Qué deja Tiani a las mejores generaciones? ¿Cómo ser público? ¿Pero qué le deja Tiani para Tiani mismo? Esto depende de cada uno de ellos, cómo me ve, con qué ojos me ve a mí. ¿Y Tiani para Tiani? Que me ve con ojos negros, o que me ve con ojos rosados. Yo creo que toda mi vida, procuré de hacer el bien para la humanidad, y todo, y estoy continuando, de creer que no estoy, no estoy haciendo daño. Me concerto desde ahí, sin mucho tiempo, en muchas cosas, sin creer, sin saber, para que desear, por eso que somos humanos, y nacimos, y vamos a ver la mañana. ¿Qué? 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 Maestro, cuando escucha esta pregunta, se la hacemos a todos nuestros invitados. Nuestro proyecto se llama Saber Sin Fin. Cuando usted escucha Saber Sin Fin, ¿qué es lo primero que viene a su negocio? ¿Cómo puedo te dar miedo a la respuesta? Que sin fin, no hay. Mira, mira. Tal vez me vienen, me vienen, hace unos 20-30 años atrás, tal vez un poquito más, hacia la levitación. La levitación que hace el mago, con certeza con un truque de ellos, ¿no? Para levantarlo, para suspenderlo, para dar la ilusión para él. Los médicos nacen 30, 40 años atrás, querían me prohibir porque le hago daño a mi mujer, que lo hago levitar. Ellos creyeron que la mujer da mismo en el aire y sin el mago. Yo hago magia, yo no soy mago, no hago milagros, yo hago ilusionistas. Yo hago ilusiones y lo hago de una forma para que ellos no lo descubran, para hacer una diversión para ellos. Yo mismo yo no soy mago. Jesús Cristo, un mago en aquel época. Creo todo el mundo. Él hizo la magia más grande y hasta hoy se lo recuerdo. Tal vez sea la más grande magia trascender del tiempo. Muchas gracias. Gracias.